Un, dos, tres, va Estoy aquí de paso, yo soy un pasajero No quiero llevarme nada ni usar el mundo desencero Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde Hay gente que es de un lugar No es mi caso, yo estoy aquí De paso El mar moverá la luna O la luna a las mareas Se nace lo que es, o se será aquello lo que se crea Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios Me quedo con mucha suerte, tres mil millones de mis latidos Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo El mismo jardinero debe estárselo preguntando Hay gente que es de un lugar No es mi caso, yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí De paso Yo estoy aquí De paso No es mi caso, yo estoy aquí No es mi caso, yo estoy aquí No es mi caso, yo estoy aquí Gracias Gracias Gracias